Interalmería Televisión Gracias Es un placer tenerte una vez más con nosotros Además con, tengo multitud de temas encima de la mesa Pero hay uno que es el que sobresale Mañana, Fútbol Club Barcelona, Unión Deportiva Almería En el Spotify Camp Nou Vaya partido, ¿no, Juanjo? Sí, la verdad es que es uno de los partidos que ya están puestos en el calendario Con una X donde hace poco estuvimos en la tertulia Y son partidos los que ya, lógicamente, de antemano Ya dices que no va a puntuar Pero bueno, el Almería ahora mismo está jugando bien Es verdad que estuvimos un comienzo de temporada un poco atípico Un poco raro Había muchísimos jugadores de la temporada anterior Incluso el capitán César de la O Que está siendo una pieza clave Que no estaban ni inscritos Porque por el tema de la Liga Y incluso por jugadores que se han fichado nuevos Tanto como en Barba, como en Melero Que no vienen con una condición física a la altura Y que les falta rodaje Se están integrando poco a poco Y la verdad es que ahora mismo el Almería está desarrollando un buen juego La Liga nuestra no es contra el Barça Pero bueno, si arañamos unos punticos del No Gun O del Spotify como le han puesto ahora Pues perfecto Pero nuestra Liga está en el siguiente miércoles Que es cuando jugamos contra el Getafe Que es donde vamos a estar a final de Liga Pues peleándonos con ellos para mantener la categoría Lo que está claro es que la Unión Deportiva de Almería Sí que es verdad que ha experimentado un cambio Desde que Rubi ha encontrado un equipo tipo Con jugadores ya contrastados de primera división Que siempre se le ha puesto encima de la mesa Y se le ha pedido que esos jugadores Tipo en Barba, como decía Tipo en César de la O También como decía en este caso Melero Fundamental también César de la O que venía de segunda Pero que sea a la categoría adaptada por completo La verdad que en casa estamos rindiendo muy bien Con los equipos de nuestra Liga Es verdad que hemos recibido En los tres últimos partidos Nueve goles a favor La verdad que si se pudiera arrancar Algún punto de Barcelona Perfecto Pero si no El siguiente partido contra el Getafe Para irnos al parón En este caso del Mundial Con 16 puntos Que estaría muy bien Sí, la verdad es que tú lo has dicho Estamos jugando muy bien en casa Y contra equipos Contra los que luego vamos a pelear Por mantener la categoría Pero también estamos desarrollando Un juego bastante serio Contra equipos consolidados y muy fuertes Trátese del Sevilla O como Villarreal Del Betis O como el Villarreal En el cual se hizo un planteamiento Bastante serio Incluso Ahí vamos por delante El empate se puede haber traído Tuvimos mala suerte Porque lógicamente Ya también lo que estuvimos comentando Que el equipo se desinflaba En los minutos finales Pidiéndole ahora Y lógicamente Eso tiene que corregirlo El cuerpo técnico El entrenador Tiene que verlo Porque un equipo Que está jugando perfectamente Cómo pierde la posición Cómo tiene que jugar Los últimos cinco minutos Con la agonía Sí, sí Que van 3-0 Y que te meten un gol Y que estás preocupado Pero la verdad es que Están corrigiendo esos fallos Y lo que tú has dicho Se hizo una plantilla Con gente muy joven Gente muy joven Que se espera mucho de ellos Yo recuerdo Además que el público Es que es muy exigente Sí, sí Es que pasa Pero en todo el equipo Ya has visto Lo que le ha pasado a Lopetegui Que en el primer partido Contra el Almería Ya empezaban a cuestionarse Ya se estaba cuestionando Su cargo No, el del Celtero Tuvo que salir Monchi Tuvo que salir Monchi Y tal Pues tú imagínate aquí Aquí también En Almería Y lógicamente Tenemos que ir poquito a poco Yo soy de los que siempre He dicho Que hay que ir con calma Tenemos un buen entrenador Tenemos una excelente directiva Que está apostando por el fútbol Y de hecho Se comprometieron en tres años Llevar al equipo a lo más alto Y ya estamos en una de las mejores ligas del mundo Y hay que ir poco a poco Pero es verdad que Claro, el público en el momento que O los aficionados Cuando van al estadio Y ven que el equipo no desarrolla su juego Que el partido está muy light Que no ven jugadas Que no se trenzan Que no hay ocasiones de gol Que no hay remates Llega el nerviosismo Que no hay tiro a puerta Y tal Pues claro, llega el nerviosismo Pero hay que ir poco a poco Porque estos jugadores Son muy jóvenes Y se está haciendo una apuesta por ellos Yo me acuerdo cuando ficharon a Sadie Que lo que se iba a comentar Es que nadie daba un duro por ellos Yo me acuerdo que cuando vi a Sadie Entrar en el estadio de los Juegos de Medellín Uno que salió le dijo Que se creía que era Uno de los que estaban en la Cruz Roja Y le iba a dar dinero Y es verdad Y míralo donde está Es decir que Hay que ir poquito a poco Y yo creo que hay que tener confianza ¿Vendrá bien el parón, Juanjo? El parón puede venir bien Y puede venir mal Puede venir bien Y puede venir mal A veces son buenos Y son malos Pero nosotros tenemos que confiar Que nosotros tenemos Muy poquitos jugadores Que van a ir al Mundial La plantilla va a estar al 100% Una buena pretemporada Hay otra pretemporada Que va a hacer el míster Y lo importante es sumar Ya te digo, sumar los tres puntos Contra el Getafe Son fundamentales Pero te vas con 16 puntos Si podemos rascar con Barcelona Y si algo puede rascar con Barcelona Y luego vamos a afrontar ya Por los últimos partidos Que quedan de la primera vuelta Y ya Vamos a ver Porque hay equipos debajo nuestro Eso es lo importante Tampoco hay que ser Las previsiones Hay que ir día a día Y poco a poco Juanjo Centrándonos en tema municipal Porque es lo que queríamos Que estuvieras con nosotros hoy Por una polémica Que ha surgido En los últimos días Se está hablando de la situación De los campos de fútbol Yo te pregunto Genérico Y luego entraremos a hablar Cada uno de los aspectos Interiores De estos campos de fútbol Pero Desde el Patronato Municipal de Deporte Para que nos cuente En qué situación se encuentran A día de hoy Los distintos campos Que tiene el Patronato Bueno pues Hace dos años Ya el Patronato Municipal de Deporte Decidió Asumir la gestión directa De estos campos Estos campos Que como tú acabas de decir Antes eran gestionados Por los clubes E hicieron una magnífica Labor Porque estamos hablando De una labor altruista Es decir Son personas que A diario Dejan sus negocios Dejan su empresa Dejan su familia Pues para Fomentar la práctica deportiva En sus barrios Y lógicamente nosotros Desde el Patronato de Deporte Siempre lo hemos estado Apoyando Pero no solo en el fútbol Sino también En todas las disciplinas deportivas Porque Nos centramos en el fútbol Pero hay muchísimas personas Que practican bowling Que van a diario Al Palacio de los Juegos del Mediterráneo Pero es que El pabellón de Los Ángeles El Jairo Ruiz El Toyo Lo tenemos A diario Donde miles de personas De niños y de niñas Pasan a practicar El baloncesto En el campo En el pabellón de La Cañada Y en el Rafael Florido Están los amantes Al balonmano Es decir Que en todos Los complejos deportivos Trátese de pabellones O complejos deportivos De fútbol El Patronato Municipal De Deportes Lo que hace Es que está poniendo A disposición De los ciudadanos Esas instalaciones Para que practiquen Deportes Entrenen Y luego compitan Ahora mismo ¿Qué es lo que está pasando Con el fútbol? Es verdad Que nosotros venimos De una situación En la que durante muchos años Los clubes han estado ahí Como te he dicho Han hecho una magnífica labor Muchos equipos Que además Que se ve En las propias instalaciones Pero desde que nosotros Asumimos los complejos Pues hemos visto deficiencias Que lógicamente Estamos acometiendo Somos la administración Y te voy a poner un ejemplo Mira Que yo siempre lo pongo A ti se te rompe ahora Una lavadora Y tú vas y compras la lavadora Pero en el ayuntamiento Es más complicado ¿Por qué? Porque en el ayuntamiento Tenemos que Coger Hacer un informe de necesidad Buscar la Hacer La oferta Buscar tres Tres empresas Como mínimo Tres empresas Y la que más Que puedan encargarse De esa hora Efectivamente se contrata Entonces no es lo mismo A la hora de gestionar Es verdad que hay contratos Que están saliendo muy rápido Porque son de hoy para mañana Pero hay otros contratos En el cual pues tiene que haber Un suministro Es un contrato mayor Y todo esto pues tiene Un proceso De paso Entonces estamos ahí Yo verdad que Desde aquí Quiero aprovechar Para felicitar A los funcionarios Los trabajadores Del Patronato Municipal de Deportes Nosotros tenemos Aparte de los conserjes De los conserjes Que hacen El trabajo de conserjería En las instalaciones De abrir y cerrar Y de comunicar La anomalía Los desperfectos Las deficiencias Que se van dando Diariamente En las instalaciones Tenemos dos técnicos También del Patronato Municipal de Deportes Que a diario Van a las instalaciones Para resolver Esos problemas Y aparte Tenemos un ingeniero Un arquitecto técnico Un aparejador Que no para No para Continuamente No para De sacar Es contrato Mira Recientemente Al tratarse De tantos complejos Deportivos Pues claro Hay que sacar Un contrato No puedes sacar Uno y otro Por un fraccionamiento Tienes que sacar todo Bueno Hemos ahora concluido El sistema De riego De todos los cañones Para las instalaciones Estas deportivas Porque los campos De césped Aunque tú Lo hayas puesto nuevo Tiene que tener Un riego Constante Y continuo Hemos acabado Ahora mismo Prácticamente En todos los campos Recientemente Yo he hecho publicación En mis redes sociales Hemos intervenido En el campo De Los Ángeles En el campo Del Tito Pedro En el Constantino Cortés de los Molinos En el Alquián En la cañada También se ha quedado Ya perfecto Tanto en el fútbol 7 Como en el fútbol 11 Es decir Que están todas Las instalaciones Perfectas Pero no paramos No paramos Ahora también Vamos a empezar Con otro contrato Que supone El arreglo De las puertas De los vestuarios Del complejo deportivo De La Cañada Y el campo De Los Ángeles Estamos hablando De los marcos De las puertas De madera Pero paralelamente Este ya está saliendo Otro contrato Para el arreglo De las puertas metálicas Que tenemos en el Tito Pedro Porque cada complejo Tiene unos componentes distintos Porque uno Estamos hablando de madera El otro Es una puerta metálica Bueno pues También va a salir Y vamos a ir También haciendo reparaciones Ya se lo hemos comunicado Desde las reuniones Que mantenemos Con los equipos Usuarios De esas instalaciones Para decirles Las actuaciones Que vamos a cometer En Bremi Y en qué Estamos trabajando Pero no paramos Es decir Rafa Que hay cosas Que ya te estoy diciendo Son de hoy para mañana Es decir Un contrato Se ha roto una tubería Pues bueno Pues vamos Le arreglamos Una funcionería Pero hay otras Que en la cual Pues bueno Tarda un poco más de tiempo Porque tiene Tiene que tener un proceso Y sobre todo Porque si te tienen Que suministrar El material Y a lo mejor Ya sabemos Cómo está Ahora mismo La empresa Por el tema De suministro La tardanza De todo Y lógicamente No paramos Pero es que En estas instalaciones Hay un compromiso Que tiene la alcaldesa Que es el tema Del El tema Del desarrollo sostenible El tema De la De la eficiencia energética Hace poco No 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 adherimos A un proyecto Que viene De la Unión Europea De los proyectos De DUSI Para el tema De energético Y hemos Se aprobó Se licitó Y se adjudicó El contrato Para todos Los complejos deportivos Pero todos Los complejos deportivos Tenían anomalías Porque cuando llegábamos Allí Pues lo decían Los clubes Pues es que Faltan focos Faltan tal Bueno El compromiso Nosotros adquirimos Ese compromiso Lo hemos sacado Lógicamente Estamos hablando Casi 600.000 euros Para todos Los complejos deportivos De fútbol Más El campo anexo Donde tenemos La pista De atletismo Más El palacio De los juegos De mediterráneos Donde como te he comentado Diariamente Van No solo los niños Y niñas Que practican En boli Sino que también Tenemos La gimnasia rítmica Artística La tenemos allí Tenemos también allí Al tenis de mesa Tenemos a la esgrima Tenemos al judo Tenemos la alterofilia Tenemos un palacio Que a diario Pues alberga Muchísimas disciplinas Deportivas Muchísima gente Pero yo te pregunto Porque los clubes Ahora Parece que cuando Se le quitó La concesión Ahora quieren volver A tener la concesión Quieren tener la concesión El ayuntamiento Que hace En ese momento Que dice La puede dar No la puede dar Que es lo que tiene Que hacer en ese momento Vamos a ver Mira Nosotros asumimos La gestión Porque había Se estaban dando Situaciones Que teníamos que regularizar De hecho Hay en los complejos deportivos No está el campo de fútbol Y está la pista de PAD Y está la pista polideportiva Hay también Un espacio de terciario Que venía Ha sido habitual Pues la cafetería La cafetería Lo que hemos hecho Desde el patronato Municipal de Deportes Es sacar Ese espacio A concurrencia pública Para que se presente Cualquier ciudadano Que le interese Y Por dos partes Desde el patronato Municipal de Deportes Los técnicos Trabajaron En dos expedientes distintos Uno que era Los espacios para gimnasios Donde se venían dando En la cañada En los molinos Y en el campo de los ángeles Había tres gimnasios Se han sacado Se ha licitado Se ha adjudicado Y de hecho Ya están activos Pero en el caso De los bares Pues se sacaron Seis espacios Es decir Cinco centros Cinco Complejos deportivos Más Un espacio Para cafetería En el palacio De los juegos del Mediterráneo Y solo se presentó El campo de los ángeles El resto ha quedado desierto Pero es que Si tú vas a los pliegos El canon Que tendría que pagar Una persona Por quedarse Por ejemplo Mira yo te voy a poner Dos ejemplos Muy sencillos El palacio De los juegos del Mediterráneo Montar una cafetería Que el horario de apertura Sería mañana y tarde Porque tiene Tiene deporte Desde la mañana a tarde Claro Es que la sede del patronato Está allí La sede de todas las federaciones De todos los clubes Las tienen allí Allí se da Se viene dando La gerontogenasia Para mayores Se viene Vienen también El deporte inclusivo Tenemos allí Por las tardes A partir de las cuatro De la tarde Todas las escuelas municipales Y como te he dicho No solo vienen los niños A practicar deporte Sino que vienen los padres También a trasladar A los niños Y tienen allí Un lugar de encuentro Donde poder tomarse Una cafetería Creo que recordar Que estaba el canon En 1800 euros Incluida la luz Y el agua Al año Y se ha quedado desierto ¿Qué es lo que piden los clubes? No, no, no No sabemos lo que piden Pero es que son precios Precios Digamos Asequibles Asequibles Si quieres tener No, no, no Y luego Lógicamente Lo que pasa es que Se le obliga A presentar un proyecto Lógicamente Ya tienen un compromiso Con la administración Entonces, claro Y hemos pasado De la figura En la cual Que lo hemos vivido En todos los espacios Antes llegaba Al centro vecinal Y decía Venga, toma Abre el ambigú Y el ambigú El ambigú Pero claro Hay competencias desleales Con otros establecimientos Que están alrededor Que están colindantes Efectivamente Entonces lo que nosotros Estamos haciendo Del patro de los municipales Es regularizar Esa situación Otro ejemplo Campo de la Cañada No te puedo decir La cantidad de personas Que pueden pasar Por allí Es uno de los campos Junto con el Tito Pedro Y el Campo de los Ángeles Donde más actividad hay Se ha quedado desierto 2.800 euros al año Entonces hay algo Que no comprendemos Pero bueno Lógicamente Nosotros estamos dando paso De hecho La semana que viene Nos vamos a reunir Con ASAAL Porque nos han pedido Una reunión La asociación de hosteleros Porque han visto esto La situación De lo cual Incluso lo pueden ofertar A su asociado Porque lógicamente Estamos hablando De que esto El servicio de hostelería También tienes que dar Un servicio Profesional Porque si Lógicamente Vas a poner tapas Vas a poner cafetería Vas a poner bollería Vas a poner tapas Lógicamente lo tienen que hacer Profesionales De hecho Ya te digo Tenemos la semana que viene Una reunión con ellos Y vamos a intentar Seguir avanzando De lo que había anteriormente Antes de tener la concesión A lo que ya tenéis Que tiene la concesión En este caso Lleva la gestión El propio ayuntamiento Se ha evolucionado Se ha cambiado Para que Que en todos los campos Estás actuando Estás actuando Cambios de césped Cambios de agua Cambios Mucha más inversión Que anteriormente Vamos Nosotros estamos invirtiendo Porque son instalaciones municipales Y lógicamente Cuando tú ves el cartelito En la fachada Que pone Complejo Deportivo Municipal Cuando no se hace algo Las culpas caen Sobre el ayuntamiento Nosotros sabemos Cuáles nuestras competencias Sabemos cuál es Nuestra responsabilidad E intentamos llegar A dar respuesta A todo lo que nos están llegando Efectivamente Ha surgido Ahora Una polémica Como tú dices Es verdad Que los complejos deportivos Mira Yo he visitado El campo de los pinos De la Alquian Y la valla perimetral La valla perimetral Estaba rota Completamente rota Osidada Y no se han suspendido Partidos de fútbol Claro Los cañones de riego No tenían Una tapadera Una funda Que cubriera ese cañón Todo osidado Durante 14 años Hay que Hay que protegerlo Vamos a protegerlo Pues ahora tendremos Que hacer el contrato Vamos a ponerle El escudito de Almería Ciudad Como lo estamos haciendo Pero estos contratos Tienen que salir poco a poco Claro Entonces ¿Estamos mejorando Todas las instalaciones? Por supuesto que sí Ya te digo No paramos de hacer inversiones No paramos de hacer inversiones Luego las críticas son Porque Y lógicamente No ha empezado Desde el principio Porque desde el principio Es que en 4 años En 4 años Hemos Renovado El CESP Los CESP Artificial De todos los complejos deportivos Pues si has renovado Todos los campos Todos los CESP Si has renovado Todo el tema de riego Si estás cambiando Puerta y ventana Si estás cambiando Vaya Y otra cosa importante Y encima Ponlo a concesión Los bares Y también El tema de De la propia gestión Y nadie se hace cargo ¿Dónde está? Nada, pero mira Hay una cosa importante Rafa Que hay que decirla Vamos a ver Mira Los clubes Los clubes Siguen teniendo Su espacio Siguen teniendo Su oficina Los clubes Siguen desarrollando Sus proyectos deportivos Y ojo De manera Gratuita Vale De manera Gratuita Pero no solo Con los complejos Los clubes Que llevaban Estos complejos deportivos Sino que ya Todo por igual Es decir Que hay equipos Como el Polideportivo Almería Que todos lo hemos escuchado Que pagaba religiosamente Por esas instalaciones El EDA El TAE Ahora Ellos están En igualdad Es decir Ellos presentan En un proyecto deportivo Hay categorías Que lógicamente Desde Prebenjamines Hasta juveniles Se le da gratuito A todos A todos los clubes Las escuelas Lógicamente Son Lo entendemos Como escuelas No participan No participan No compiten Lógicamente Por esos espacios Tendrían que pagar Y el compromiso Del ayuntamiento Era que también Los lineales Que aparece En la ordenanza 30 De precios públicos La íbamos A revisar Para actualizar Esos precios Al estado actual Y eso Ya tenemos el borrador Estamos trabajando En ellos Y ya sé Ellos ya lo saben Todos los Los equipos Es decir Que no paramos De trabajar No paramos De trabajar En el patronato Municipal de deportes Y dando Dando cumplimiento A los compromisos Que adquirimos En su momento Con ellos Lógicamente Ahora Hay datos Por ejemplo Nosotros hemos puesto Una pirámide Desde la base Hasta arriba Pues tenemos Que la base Ya sabemos Que tenemos Los prebenjamines Donde hay muchísimos niños Luego están los benjamines Luego están los alevines Los infantiles Los cadetes Y los juveniles Hasta el top Entonces nosotros Hemos puesto Horas Pero por qué horas Porque tienes que poner Un límite Y tenemos que poner También Los equipos Que puedes sacar Por categorías Porque si no Yo puedo sacar Claro Saca 14 equipos Dame 14 horas Y lógicamente Tenemos que distribuirlo Entre todos Pero Cuatro prebenjamines Cuatro benjamines Cuatro alevines Cuatro infantiles Tres cadetes Y dos juveniles En total 21 Más Más Una apuesta Que tiene el patronato Municipal de deportes Con el deporte Inclusivo No solo inclusivo Sino por la apuesta De equiparar El deporte femenino Es decir Que todo aquel club Que saque equipo femenino No le cuenta En esa pirámide Es decir Que suma Yo te pongo 21 Pero puedes sacar 24 Porque cuatro Porque tres son femeninos Y no te Hay equipos Que lo han sacado Hay equipos que tienen Que tienen caletas Que tienen seis años Que tienen infantiles Que tienen una base femenina Muy buena Todos Niños y niñas Practican deporte Gratuito En Almería Pues más claro No se puede Se puede decir más alto Pero no más claro Y ojo Ojo De los campos O sea Que la situación Está normalizada Se está regularizando Se ha puesto Encima de la mesa Lo que no entiendo No está la crítica De los clubes De tener la propia gestión Cuando se le está ofertando Ni siquiera la llena No pero mira Hay veces que Es verdad que en reuniones Pues te lo dicen amigos Es que faltan instalaciones No faltan instalaciones No faltan Y yo te lo puedo demostrar Pero con datos Mira El campo del Alquián Solo está el Alquián El español del Alquián Hay horas para dar Y para regalar Lo que pasa es que la crítica Es decir Me tengo que ir al Alquián Claro Pero yo tengo que optimizar Mis recursos Yo lo que no puedo hacer Un campo en Almería Y tener otro campo vacío Es que yo tengo que gestionar Y yo soy responsable De mi gestión Y de mi área Entonces Yo puedo decirle A la alcaldesa Y al equipo de gobierno A mis compañeros Vamos a hacer dos campos más Sí Y me van a decir Pero bueno ¿Y qué hacemos con ese campo vacío? Que tengo una instalación vacía Y está en desuso Entonces Yo lo que tengo que Que efectivamente Todos los campos Están ahora mismo Abarrotados Están desde la Hay dos campos Es verdad que hay dos campos Que están Trillados Que son El campo de la Cañada Sí Donde está solo Exclusivamente la Cañada Una hora que tiene el poli Y el campo del Tito Pedro Donde está el Pavía Claro Ellos juegan con desventaja ¿Por qué? Porque la Cañada Tiene un fútbol 7 Y un fútbol 11 Pero lo que hace el Pavía Es milagroso Es como En Almería Con la agricultura Es lo que hacemos En la agricultura Sin agua ¿Cómo tenemos la fuente de riqueza Que tenemos? Pues el Pavía lo está haciendo Es decir Con un campo de fútbol 11 Uno de los equipos Que más categorías tiene Y más niños tiene Y optimizan Esos espacios Y lo que estamos buscando Es la igualdad Entre todos los almerienses Juanjo Porque estamos ya casi fuera de tiempo No hemos dedicado a hablar Del tema de los campos Pero importante Dos complejos importantes Uno que está por hacer Que es el tema del Costa Cabana Y otro que está pegando Se puede decir vulgarmente Un pelotazo En el tema del tollo Con una jornada de puertas abiertas Con un gimnasio nuevo Con máquinas nuevas Muy rápidamente Uno y otro Vale, mira Para ya despejar El tipo de polémicas Que es verdad Que hemos hablado Con los vecinos de Costa Cabana Porque están un poco inquietos Ven que no Que no empiezan la obra Es verdad Que la administración Es muy lenta Pero es que es verdad Que también El tema de obtener Todos los permisos Toda la documentación También alarga Todos estos procesos Yo recuerdo Cuando estuvimos con Ramón Que ahora es el consejero Estuvimos en la presentación Del anteproyecto Pues se ha ido hablando Se ha ido avanzando Pero al estar En una zona urbanizable Hubo que proceder A realizar un estudio De detalles Lo llevaba Urbanismo Se presentaron alegaciones Se han dado respuesta A las alegaciones Que se presentaron En su momento Ahora estamos A la espera De que AENA Informe También Porque claro Hemos estado hablando Con urbanismo Y estos informes Vienen de Madrid No depende directamente De nosotros Lo que estamos deseosos De que ese informe llegue Elevarlo a pleno El estudio de detalle Y ya Desde el Patronato Municipal De Deportes Empezar Porque está la partida Ahí Está el dinero Ahí Otra cosa Que el dinero No se va a perder El dinero Es de capítulo 6 Es de inversiones Y si no se ha gastado Este año Lógicamente pasa Remanente El año que viene Pero lo importante Es que está esa partida Que está el compromiso El compromiso Del equipo de gobierno De la alcaldesa Para hacerlo En varias anualidades Porque es una inversión Que está en torno A los 6 millones de euros Pero va a ser El buque insignia Del Patronato Municipal De Deportes Porque va a albergar Todos los deportes Todo lo que es el palacio Desalojarlo Y meter en cada uno De los edificios Y aunque no tenga Fútbol ahí Pero tenemos El complejo de los pinos Que lo tenemos A 500 metros Y tenemos el complejo Deportivo de la cañada También que lo tenemos A un kilómetro Es decir que Y lo último Tema el tuyo Muy rápidamente Vale, pues el toyo Es verdad que estamos Nos estamos dejando La piel ahí en el toyo Ahora mismo Antes de venir A la entrevista Me he pasado por allí La verdad es que Está funcionando Perfectamente el gimnasio Hemos tenido un problema Con las cortinas Que separan Las pistas Del parque Del parque Del campo De los campos De baloncesto Están ahora mismo Cosiéndolas Están procediendo A restaurarlas Y la última novedad Es que ahora mismo Estamos en una jornada De puerta abierta Que finaliza el día 9 En la cual Hemos habilitado Dos espacios Que hay justo En los bajos Del gimnasio Donde está ubicado El gimnasio En la parte inferior Donde están Los vestuarios Las duchas Hemos habilitado Esos espacios Para hacer actividades De dirigida De yoga De pilates De tonificación Para Todas estas personas Que vienen Usando el gimnasio ¿Qué quiere decir ¿Qué quiere decir con esto? Que tenga Ese bono Pues te mete en la aplicación ¿Qué quiere ir a pilates A las 4 de la tarde? Pues a pilates A las 4 de la tarde No podéis Porque ya Está cubierto Pues te mete en la siguiente O si no Esperas a mañana Y te apuntas para mañana Pero eso ya tiene que ir A través de la aplicación Juanjo Segura Concejal de Deporte Del Ayuntamiento de Almería De Deporte y de Agricultura Hoy has tocado solo deporte Y menudo con los deportes Muchísimas gracias Por tu presencia En la jornada de hoy Sabes que tienes Las puertas abiertas De esta casa En cuanto tu agenda Te lo permita Nuevamente por aquí Muchísimas gracias a vosotros Muchas gracias Juanjo Buenas noches Hasta luego Por nada más amigos Hasta aquí la entrevista De la jornada de hoy Como siempre nosotros Volveremos ya el próximo lunes A partir de las 9 de la noche Aquí en Intralmería Televisión En el espacio de la entrevista A todos los más que nos queda Desearles que pase Una feliz noche A partir de las 9 de la noche